Recuerden que para que se pudiese iniciar hoy la fase 3 de Transmilenio tuvimos que superar un proceso muy complejo, muy delicado de corrupción en la construcción de la troncal de la calle 26 y de la carrera décima. Hoy afortunadamente logramos dar al servicio la troncal fase 3 que va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Fontibón y Engativá sobre todo. Y es la muestra de que gobernando con mucha dedicación y con mucho compromiso se pueden hacer las cosas. ¿Con cuántos articulados se cuenta en esta inauguración y de aquí a septiembre que van a empezar a funcionar todas las estaciones de servicio de Transmilenio van a aumentar o cómo? No, no conozco el detalle técnico de la operación, pero las frecuencias de Transmilenio por la calle 26 son iguales a las frecuencias de las otras troncales. O sea, hay que proveer un servicio lo más digno posible y lo más frecuente posible para que la gente no se vea sometida a largas colas de esferas. El nuevo pico y placa significa que en las horas pico, que son las más difíciles, más vehículos salen de circulación. Antes teníamos tres placas al día, cuatro placas, que estaban restringidas. Hoy, en las horas pico, la mitad de las placas no pueden salir. O sea, se aumenta la restricción en las horas pico. En las horas valle, que tradicionalmente tenían menos circulación, se suspende el pico y placa. O sea, que la gente puede salir desde las ocho y media de la mañana hasta las tres de la tarde por toda la ciudad. Pero además, hay una zona muy extensa de la ciudad, que es todo el sur, después de la primero de mayo, que va a estar exenta del pico y placa. La medida es muy fácil de entender. Usted tiene que tener en cuenta la fecha en la que está, la hora del día y la zona de la ciudad. ¿Qué es el pedido de Bogotá? ¿En el pedido de Bogotá, que había comenzado de rock al parque, en medida de la salud, le está dando a la ciudadanía para crear la seguridad, entonces lo puede encontrar los temas. Queremos invitar a todos los jóvenes de Bogotá a que vayan a rock al parque. Un gran carnaval de música, de fiesta. Un evento programado durante muchos meses, con grupos de la mejor calidad del mundo. Por otro lado, Rock al Parque es el evento gratuito de rock más grande del mundo y por asistencia es el segundo de América Latina después de Rock en Río, pero Rock en Río es un festival pago y queremos decirle a los padres de familia y a los propios jóvenes que tengan la seguridad de que en el ingreso al parque hay un gran operativo de control para evitar que ingresen armas blancas, para evitar que ingresen chapas o cualquier elemento que pudiera permitir hechos de violencia. Igualmente está restringida la venta de licores en una zona muy amplia alrededor del parque. Debemos ir fomentando una cultura de la diversión sana.